A partir de marzo, viste, se vieron disminuidas nuestras ventas, viste, ya no dejamos de facturar, bueno, después volvimos a abrir, estaba el paro de colectivos y el nuevo horario, viste, nos fue matando en realidad. Y bueno, ahora más o menos que se normalizó, viste, en junio también no hubo mucho trabajo, no hay eventos, no hay colegio, no hay nada, entonces se nos vino complicando el rubro y bueno, decidimos cerrar, no nos quedó otra. ¿Después de cuánto tiempo que tenían el local avión? En 18 años estamos en esta esquina, así que toda una vida para nosotros que estuvimos acá. ¿Difícil sostener esta situación, el valor del alquiler, la renovación que se venía? Sí, sí, todo, viste, un cóctel de plata, viste, que no lo teníamos, no lo íbamos a poder asumir a esos gastos, pero entonces preferimos, viste, cerrar nuestras puertas y empezar a trabajar online, a través de las redes, de WhatsApp, y bueno, el año que viene cuando mejore la situación, nos gustaría volver a abrir un local comercial. La elección de cerrar los locales para no seguir generando más deuda en vos, en tu familia, me comentabas que es una empresa netamente familiar. Sí, sí, seguro, fue eso, porque venía en picada, viste, venía poniendo plata de mi bolsillo, viste, para pagar todos los gastos y bueno, no quisimos generar más deuda, como decís vos, y bueno, me parece que fue la decisión acertada, viste, el tiempo lo dirá.